Hola a todos, soy Carlos Urruna, estamos en 360 segundos del Centro Católicas con Carlos Medrino. Carlos, ¿cómo diseñar soluciones grupales? El famoso Design Thinking. Design Thinking es una metodología para buscar soluciones trabajando con grupos multifuncionales. La idea es que, ante una oportunidad, ante un problema, la empresa organice un equipo de gente talentosa. Tiene que buscar a su gente más talentosa, a su gente que tiene mente más abierta, más permeable al cambio. Esta gente, lo ideal es que sea un grupo multifuncional. ¿Por qué tú estamos hablando? Eso es lo primero. Multifuncional. Tú tienes que buscarte un equipo, o sea, identificar a tu gente más talentosa y lo ideal es que pertenezcan a diferentes áreas. Un abogado, un ingeniero, un economista. Exacto. La riqueza está en que son puntos de vista diferentes. Inclusive puede estar gente a la calle, puedes invitar a un psicólogo, antropólogo, o sea, puedes invitar diferentes especialidades porque son puntos de vista diferentes y al final todos van a enriquecer la solución final. Y la idea, digamos, es que estos equipos, digamos, ante un problema, salgan y se permeabilicen, se sensibilicen con la oportunidad, digamos, se metan en el problema. ¿Cómo? Por ejemplo, conversando con los clientes, pero conversando con los clientes, por ejemplo, sin que ellos se den cuenta que están siendo entrevistados. O sea, la idea es que ellos no se sientan amenazados. ¿Por qué? Porque de ese modo ellos van a ser transparentes y te van a comentar, digamos, lo que realmente sienten y lo que quisieran tener. Entonces, en base a todo este conocimiento que se reúne, el grupo hace una sesión, digamos, creativa y a través de una, digamos, una metodología comienzan a identificar, digamos, los insights o, digamos, las observaciones de los clientes primero. Las tienen que agrupar y después de ahí tienen que comenzar a generar ideas. Una vez que generan las ideas, seleccionan las mejores y en base a la idea, generan una solución. Una solución grupal. Una solución grupal. Consensual. Consensual. Pero lo bonito de estas metodologías es que se acepta el error. Entonces, tú puedes llegar a una solución, armas un prototipo de solución, lo pruebas y obviamente el primer prototipo va a tener defectos. Vuelves a entrar al proceso de discusión y vas mejorando tu prototipo. O sea, el grupo trabaja prueba y error. Exacto, exacto. La metodología se basa en eso, en que está probada la cosa. O sea, es normal, es aceptado que tengan que haber errores. Prueba de error, prueba de error. Entonces, la solución se va afinando, afinando hasta que puedas hacer una solución, digamos, inmejorable, superior, digamos, que cumple con todas las expectativas de la empresa. Ahora, Carlos, en determinadas compañías tú tienes a una persona muy poderosa en toma de decisiones que decide todo. Exacto. Acá estamos hablando de un grupo multidisciplinario que en consenso decide. Exacto. En serio y error. ¿Cuándo aplicas cuál? Es que, digamos, el enfoque tradicional es una persona, digamos, que tiene la última palabra. Pero el problema de ese enfoque es que la persona no necesariamente conoce el problema. No está sensibilizada con lo que el consumidor quiere y al final la decisión es lo que a él le parece, más no lo que el cliente quiere. Entonces, son dos enfoques. El enfoque, digamos, en que la empresa asume, le da al cliente lo que la empresa quiere, que es el enfoque que tú me decías, que es el tradicional, y el enfoque en el cual te centras en el consumidor, investigas qué quiere el consumidor y le das la solución que el público... El enfoque de demanda. Exacto. Lo que la demanda, lo que el cliente realmente desea. Ahora, ¿y en términos de es costoso, demora tiempo? No. Estas metodologías, inclusive, son más baratas que trabajar con métodos tradicionales, porque un método tradicional implicaría investigaciones, contratar agencias, etc. Lo bonito de estos sistemas, de estos esquemas, es que tú trabajas con tu propia gente, inclusive puedes invitar gente de afuera, pero trabajas con tu propia gente y tu propia gente se involucra en sensibilizarse en el problema y encontrar una solución. Ahora, ¿existe estadísticas que te dicen, por ejemplo, que las soluciones grupales trabajadas de esta forma, a través del design thinking, son más fácilmente recibidas por el usuario, por el consumidor, impactan más en los servicios de la compañía? Sí, sí, te puedo hablar, por ejemplo, casos muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, tienes el caso de... A ver, el grupo Interbank trabaja bajo este esquema. Interbank trabaja, inclusive, con una empresa que se llama IDEO, que es muy famosa en el mundo. Es una empresa, digamos, que ha trabajado con APU y es una compañía que lidera estos procesos. Tú los puedes contratar y ellos lideran el proceso. Y conjuntamente con Interbank han desarrollado Innova School, han desarrollado las nuevas agencias Explora y tú, digamos, revisas el proceso y te das cuenta que son productos, digamos, disruptivos. ¿Por qué? Porque realmente han entrado en lo que el mercado quería, han descubierto lo que para el mercado le da valor y generan una propuesta que realmente satisface lo que la gente quiere. Carlos Merino, en 360 segundos, nos habla del design thinking, de la importancia de la solución grupal y adaptar la solución a lo que el mercado y la demanda buscan. Y lo dijo, en 360 segundos, de Centro Católica.